Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las entrevistas especiales de ValorAnalytic. Hoy, como siempre, tengo a mi lado a un personaje muy importante, esta vez es el Ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Abonilla. Ministro, bienvenido por primera vez a ValorAnalytic. Mucho gusto estar aquí, pero no creo que sea la primera vez, pero bueno. La primera vez nosotros solitos. Bueno, Ministro, este año ha sido particularmente retador, por decirlo menos, tenemos una conjugación de factores que se han juntado para hacer el año más difícil, una inflación alta que ha descendido en los meses recientes, tasas altas de evaluación, afortunadamente revaluación en los últimos meses. ¿Cómo ha sido el manejo económico en estos meses recientes de la economía? Y me gustaría preguntarle de una vez, ¿qué está habiendo ya para 2024? Porque el 2024 está a la vuelta de la esquina. Bueno, entonces, empecemos por las previsiones. Después del COVID, este país tuvo un crecimiento fuerte. Es lo que se llama un crecimiento en B y a veces en W. Porque estamos sintiendo ya el proceso de ajuste post-COVID. Es un tema que se está dando en todo el mundo, no somos exclusivos. Y significa que después de esa recuperación rápida del COVID, viene el proceso de tratar de ajustarse al periodo anterior al COVID, volver a mirar las tendencias previas al 2019. Y en Colombia se preveía que este año íbamos solo a crecer el 1%. Así comenzó el año, con esa previsión. Bastante negativa, por supuesto, en términos de que es una desaceleración muy fuerte frente al crecimiento de los dos últimos años. Hoy podemos decir que esa previsión se ha quedado corta y que eventualmente este año podemos terminar en 1.8 o en 2. Obviamente no voy a decir que eso sea la ultratasa, el mejor crecimiento, pero lo que sí podemos señalar es que si lo hacemos en esas condiciones, vamos a tener uno de los mejores crecimientos de América Latina. Eso significa que ya debimos haber tocado fondo, eso debió ser el segundo trimestre del 2023, y esperamos la recuperación en el segundo semestre, las condiciones están dadas, obras civiles están en marcha, construcción de vivienda también está en marcha, los recursos existen, el único problema que tenemos es que los constructores son privados, donde es el gobierno, el gobierno pone los recursos, los constructores son los privados, por lo tanto es una relación entre ambos. Pero todo está dado para que podamos cerrar 1.8 a 2, y ya nos toca empezar a revisar la tasa de crecimiento del 24, que cuando se preveía que este año crecíamos al 1, se decía que del 24 crecíamos al 1.5. Hoy, si vamos a crecer al 1.8 o 2, ya tenemos que pensar que el 24 podemos pasar del 2, pero es lo que en este momento ya empieza a mirarse, cuál sería la tasa, la expectativa del 24. Por lo pronto, lo que sí es claro, es que el país no va a tener una recesión, una cosa es desacelerar la economía, y otra cosa que caigamos en una recesión, y todavía no hemos tenido un trimestre negativo. Entonces, lo que vamos es a esperar que el tercer trimestre sea positivo y por encima de 0.3. Ministro, sobre inflación, tuvimos un pico bastante alto en el 13, ya ha empezado a bajar la inflación. A unas tasas moderadas, la inflación generalmente se desacelera un poco más lento. Sin embargo, en agosto tuvimos un dato de nuevo al alza. La meta es 9.2, cerrar el año con 9.2. Particularmente, yo creo que va a ser difícil, tenemos que bajar casi medio punto por mes, y eso rara vez pasa en una inflación en Colombia. Vamos a cumplir la meta, eso no es malo per se, pero no va a estar cerca al 2. ¿Cree usted que puede ser más arriba, de pronto, cerca al 10? Nosotros esperábamos que la inflación de agosto terminara en 11.2. Finalmente terminó en 11.4. Desde abril está la tendencia bajando. Sí. ¿Qué quiere decir bajando y la velocidad a la que lo hace? Que está bajando alimentos, están bajando otros bienes, y todavía se mantiene como en espiral los precios de la energía, sobre todo por los precios en bolsa, y la incorporación de las alzas de los combustibles. Esa es la razón real por la cual la inflación no está bajando a la velocidad que quisiéramos. Si no se hubiera congelado el precio de los combustibles hace tres años, la inflación habría reflejado tanto el crecimiento de alimentos como el crecimiento de combustibles. Eso lo reflejó alimentos. Ahora se está dando la inversa. Hay una buena oferta de alimentos, eso está bajando, y combustibles son los que están presionando. Entonces, esa es la razón por la cual no baja la inflación a la velocidad que quisieron. Sin embargo, lo que hemos insistido es, hay una tendencia a descender. Y la expectativa del 9.2, todavía pensamos en ella, pero tuvimos efectivamente un pequeño traspiés en el mes de agosto, que se originó por un factor de una contingencia de vías. El proceso que se dio en la vía al llano implicó que hubiera un momento de desajuste en la oferta de alimentos. Y eso fue lo que se reflejó en ese pequeño incremento que se dio en el mes de agosto. Sin embargo, la inflación de agosto bajó. Lo que hizo fue que no se bajó lo que se esperaba. Y esa contingencia ya pasó. Ya tenemos nuevamente oferta de alimentos, ya tenemos el abastecimiento. Lo que muestran las cifras de este lado es que por ese grupo de bienes seguimos bajando. En lo que se mantiene todavía la expectativa del precio de los combustibles. Y del precio en bolsa de energía, que está muy alto. Eso es lo que está demorando la reducción de la inflación. Si yo mirara realmente la expectativa, queríamos terminar en 9.2. Creo que pronto terminamos en 9.8. Cerca de lo que yo pensaba. Sí, porque de todas maneras lo que yo espero es que este año terminemos bajando a un dígito. Y esa sí sería una buena noticia para el país, que quiere decir que si efectivamente así vayamos lentamente, vamos bajando y la meta del Banco de la República la podemos obtener en el 2025. Esa era mi siguiente pregunta, pero antes de que se me adelante. Visión 2024, ya me dijo la 2025, es volver al rango meta del banco, que es entre 2 y 4%. 2024, ¿cómo lo está viendo? Porque hay varios factores que se pueden juntar aquí. Sí, hubo un aumento adicional de la gasolina, una posibilidad que se suba en la CPM en cierto periodo, algo de impacto de fenómeno en el niño, tarifas adicionales de energía. O sea, hay varias cosas ahí que pueden pesar. ¿Cómo lo está viendo Pablo? Sí, hay dos factores que van a pesar en el 2024. Nosotros esperamos cerrar la brecha de precios de la gasolina este año, a más tardar enero del 2024. Todo depende de los cambios que se están dando en el precio del petróleo. Porque el petróleo volvió a subir. Al volver a subir, subió el precio internacional de la gasolina. Entonces ya la pregunta es cuántos meses nos faltan. De acuerdo. Pero ya el horizonte está fijo. O cerramos en diciembre, o si nos toca, cerraríamos en enero. El de la gasolina. Lo que hemos dicho es no podemos tocar los dos al tiempo, gasolina y diésel, porque ahí sí presionaríamos fuertemente la inflación. Más que lo que hoy se está haciendo. Entonces la decisión fue dejemos el diésel por ahora mientras resolvemos el tema de gasolina. Pero también necesitamos resolver el tema del diésel porque la mitad del déficit anual del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es diésel. Este año solamente por la diferencia de precios en diésel vamos a tener un déficit de 16 a 17 billones de pesos solo en diésel. El resto es gasolina, pero la gasolina se está cerrando. Entonces quedaría cerrado el de la gasolina y nos toca empezar a mover el diésel. Ese tiene impacto en la inflación y hay que mirarlo con más detenimiento porque ahí está el transporte de carga y está el transporte de pasajeros. ¿Podría pensar uno que el aumento va a ser más gradual de lo que fue en gasolina? Podría pensarse en que sea más gradual, pero la gradualidad tiene una dificultad y es que entre más lo hagamos, despacio o lo que sea, igual lo que estamos trasladando en el tiempo a demorar el ajuste. Lo que pasa es que no podemos hacer el ajuste de golpe. Eso sí está negado. Por ese lado no es. No hay un ajuste de golpe. Pero sí tenemos que mirar qué tan gradualmente es. Entonces el primer efecto que tenemos en el 24 va a ser ese. Y el segundo efecto es, usted lo dijo, el niño. Pero más que preocupación del niño, que puede tener algún impacto en alimentos, es qué va a pasar y qué sigue pasando con los precios de la energía. Porque el precio en bolsa sigue siendo muy alto. Sí, más de mil pesos. Entonces, este está teniendo implicaciones en el precio al consumidor final. De acuerdo. ¿Cómo espera que esté la inflación al cierre del 2024? ¿Se calcula cerca de 10, 2023, 2024? ¿Cuánto? En 2024 yo espero que la tendencia siga. Estos dos factores son los que van a tener algún impacto negativo. La tendencia es que en el 2024 la inflación debería estar por debajo de 5 o 6. Entre 5 y 6. Ok, perfecto. Esos dos factores de los que ya hablamos, crecimiento e inflación, son parte importante de la discusión en la Junta del Banco de la República. Usted fue muy insistente durante varios meses. Hay que bajarlas. Ya la inflación está por encima de la tasa del banco. Hay que bajarlas, hay que bajarlas. Pero yo sentí que usted mandó un mensaje más recientemente de aguantemos un poquito, revisemos lo mejor, porque la inflación se nos subió un poquito en agosto. ¿Le entendí bien ese mensaje o cuál es el mensaje que usted quiso enviar? Bueno, el mensaje que yo llegué hace 5 meses aquí. El mensaje de entrada fue Ya la inflación comenzó a bajar, llegamos a un límite y ya la tasa de intervención está por encima de la inflación. Eso significa que estamos empezando a tener un margen de maniobra en las tasas de interés. El mensaje inicial fue Todavía es un proceso muy limitado de bajas de la inflación, por ahora estabilicemos la tasa. Eso fue lo que se hizo en junio y hasta ahora se ha mantenido estable. El mensaje ahora es El país necesita recuperarse, reactivar la economía, porque el objetivo del banco, que fue enfriarla, se cumplió largamente. El objetivo de enfriarla fue que subió en 18 meses desde 1,75 a 3,25. En 18 meses. No estamos pidiendo que baje otra vez a 1,75, pero que en este momento el principal inconveniente para la recuperación económica son las tasas de interés. No solamente las de intervención, la intervención finalmente es una tasa que envía mensajes a la economía, pero no es la que actúa efectivamente. Hoy lo que uno tiene es que si compara las tasas de intervención con las tasas de colocación de los bancos comerciales, hay una brecha muy grande. Entonces, el mensaje en realidad es bancos comerciales. Ustedes, su negocio es ganar, pero no puede ser ahorcar a los que les dan crédito. Es hora de empezar también a que ustedes revisen tasas y no solamente las de las tarjetas de crédito, sino las de consumo y, mucho más importante, el crédito a la producción. que tengan menores tasas, que contribuyan, que también ellos sean parte de la reactivación económica. Porque si ellos esperan solo ganar, no sacan nada. Terminan desahorcando la producción, entonces terminan desahorcando activos de alguien que no puedo pagar. Y, pues, el objetivo de los bancos no es acumular activos. Entonces, es un poco el mensaje de ustedes también. De hecho, la solicitud que se hizo fue banca privada, ustedes pueden empezar a bajar tasas, y le enviar un mensaje al banco de que ya es hora de empezar a hacerlo. Es al revés. No que el banco le envíe un mensaje a la economía, sino que la banca comercial, efectivamente, le puede estar enviando el mensaje, es hora de empezar a bajar. Ahora, ¿cómo bajar? Nosotros no, ¿cómo no bajamos? La inflación a la velocidad de Chile, que Chile la bajó muy rápidamente al 6%, desde 14. Chile, a diferencia de Colombia, tenía alimentos y combustibles. Allá nunca hubo congelación de precios. Pudieron bajar rápidamente la inflación, a 6. Entonces, el Banco Central de Chile pudo bajar la tasa 100 puntos. Una primera decisión. No le estamos pidiendo al banco que haga eso, pero sí que empecemos a mirar, en términos de tendencia, qué tanto podemos empezar a bajar. Pero el mensaje es que este año debe empezar a bajar las tasas. ¿Ha calculado cuánto puede ser esa bajada? Si la inflación termina entre 9.2, 9.8, uno esperaría que la tasa de intervención pudiera bajar hasta el 12. Ministro, hablando acerca de ese tema, el viceministro de Hacienda la vez pasada comentó que el salario mínimo podría aumentar cerca a dos dígitos. ¿Usted cómo está viendo este incremento del salario mínimo para el próximo año? Pues es que dos dígitos es 10. En realidad, el país ya tiene una decisión que es de corte constitucional. No se puede incrementar el salario mínimo por debajo de la inflación. Entonces, si la inflación termina en 9.2, 9.8, algo así, ya ese es un punto de piso para ajustar el salario. Y a eso hay que agregarle el factor de productividad, que es una discusión que todos los años se da. ¿Cómo la mido? ¿Qué se hace? Y generalmente ustedes observarán que el salario mínimo termina incrementándose por el IPC más 1. Casi siempre, sí. Eso nos daría ese punto de dos dígitos. Pero dos dígitos es 10. O sea, dos dígitos no es 20, ni 30, ni cosas por el estilo. Dos dígitos es simplemente que pasamos del 9 al 10. Pero es que estamos bajando. Tenemos inflación de dos dígitos desde hace un año. Ministro, también viendo ese 2024, el presupuesto 502 billones, el más alto de la historia, tiene también históricamente muchos rubros muy altos. educación, defensa, deuda, son los puntos más altos. Eventualmente, si las reformas que ustedes están proponiendo como gobierno en el Congreso de la República tuvieran efectos sobre ese presupuesto, ¿cuál sería el efecto que tendrían en el 2024? El efecto, el presupuesto, el presupuesto es de 502.6 billones. Obviamente está la prioridad en los temas sociales, educación, salud. Hay un incremento importante en el tema de integración social, de los subsidios de renta ciudadana. y hay una expectativa de incrementar la inversión. En realidad, si ustedes miran el proyecto de presupuesto, en el 2024 tiene la inversión más alta que hasta ahora se había previsto en Colombia. Porque, bajo estas condiciones de desaceleración económica, la obligación del Estado es invertir más. Y entonces, lo que hay es un flujo de recursos para inversión que llega a 99 billones, en donde las apuestas grandes son obras civiles, construcción. La apuesta mayor es a garantizar que la política agraria se vaya desarrollando y en ese sentido hay recursos tanto para compra de tierras como para fortalecer actividades productivas. La reactivación económica, ¿qué significa en la agricultura? Significa que, si bien nos interesa comprar tierras y seguir trabajando en reforma agraria, necesitamos que esas tierras se vuelvan productivas y que el ampliar el área agrícola nos signifique mayor oferta de bienes agrícolas, de bienes alimenticios. Entonces, ahí va el objetivo. Y para eso está todo el proceso. Entonces, están dados los recursos para que Finagro y el Banco Agrario contribuyan a financiar proyectos, a que el Ministerio de Agricultura, tanto en el lado de compra de tierras como en el lado de proyectos productivos, trabaje hacia la recuperación, que tengamos mayor facilidad en la compra de cosechas y que propiciemos la renovación de cultivos, sobre todo, de cultivos permanentes. porque tradicionalmente nosotros nos movemos entre los cultivos transitorios y los cultivos permanentes. El Banco Agrario es generalmente cultivos transitorios, pero cultivos permanentes son importantes de activar en la economía, en el caso de café, cacao, etc. El presupuesto del 2024 es consistente con la regla fiscal. ¿Ustedes creen que incluso puede haber un mejor cumplimiento de la regla fiscal el próximo año si el crecimiento es mejor de lo que usted está diciendo y de hecho la inflación baja más de lo que usted puede esperar o de lo que está esperando incluso, 5 o 6 por ciento? Sí, creemos, no vamos a romper la regla fiscal. En términos reales lo que hicimos en el presupuesto fue tratar de balancear el pago de la deuda con la inversión. Nosotros debíamos, si hubiéramos seguido todo el proceso, deberíamos estar pagando en el 2024 105 billones en deuda. Habría sido el pago más alto de la historia. Lo que finalmente concertamos fue bajemos 10 billones y mandémoslo como rolober hacia adelante esos 10 billones y invirtámoslos, pongámoslos en inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no paguemos de deuda en el 2024 que esencialmente no es endeudar más al país sino mandarla hacia adelante, la destinamos a proyectos productivos que generen recursos adicionales que nos permitan darle sostenibilidad al pago de la deuda. En términos real, la regla fiscal de lo que depende es de cómo le damos sostenibilidad al pago de la deuda. Y la deuda se puede pagar si lo que se invierte genera recursos adicionales. Entonces, está ahí el secreto de todo este proceso. Entonces, lo que tomamos la decisión con el presidente y el gabinete fue en largas discusiones fue bajemos 10 billones de deuda subamos los 10 billones en inversión esa inversión que esté bien localizada obras civiles vivienda otro tipo de infraestructura infraestructura educativa infraestructura de salud y agricultura y la reindustrialización. Entonces, bajo esas condiciones debemos estar fortaleciendo el crecimiento y a fortalecer el crecimiento le damos sostenibilidad al pago de la deuda. ¿Qué pasa con la deuda? Que en lugar de pagar 105 billones vamos a pagar 95 pero 95 sigue siendo el pago más grande que hemos hecho en la historia y estamos cumpliendo y honrando los compromisos con el Fondo Monetario Internacional la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tenemos que pagar entre el 24 y el 25 está en cómodas ocho cuotas trimestrales la primera cuota es en el mes de febrero entonces eso se va a cumplir en lo que se va a pagar de deuda está previsto que pagamos Fondo Monetario Ministro perdón yo quiero preguntarle por eso antes de que se me pase ese está en mi cuestionario largo de preguntas pero usted lo mencionó entonces quiero tocarlo ¿qué tan viable es que usted pueda pedirle al fondo que haya una una extensión del pago de la deuda? ¿es viable técnicamente legalmente se puede hacer o no? técnicamente sí pero no queremos hacerlo no queremos entrar en un proceso porque es que el Banco el Fondo Monetario Internacional es finalmente un prestamista de última instancia que lo hace cuando los países tienen problemas de hecho es un pésimo mensaje que el gobierno se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional y fue el único país del mundo que utilizó esa tarjeta de crédito ¿qué quiere decir eso? que así como usted tiene como persona una tarjeta de crédito lo que le dicen es que usted tiene un cupo ese cupo ¿lo usa o no lo usa? si lo usa paga y se compromete irla corriendo pero puede tomar la decisión de no usarlo simplemente mantener la tarjeta bueno el Fondo Monetario Internacional lo que tiene es una línea en donde le da cupo a los países Colombia tenía ese cupo hace más de 15 años y el mérito de ese cupo era que nunca se había usado que era para prever problemas de balance pagos para prever otro tipo el gobierno lo terminó usando para resolver problemas del COVID no lo gastó en inversión terminó gastándose en gastos corrientes y seguir pagando sobre gastos corrientes es como cuando usted compra el mercado con la tarjeta de crédito eso fue lo que realmente hizo el gobierno compró utilizó el crédito utilizó el cupo nos dejó el tema y hoy el Fondo Monetario Internacional nos pregunta si queremos reactivar el cupo qué vamos a hacer pero en la perspectiva uno podría técnicamente podría decirle al fondo extendamos el plazo eso es viable y no quiere decir entrar en moratoria ni nada por el estilo y ayudaría a los niveles de deuda a bajar un poquito más pero la preferencia es resolvamos cerremos el capítulo con el fondo cerremos el capítulo de este cupo y lo que estamos mirando de rollover son los bonos ok Ministro hablando acerca del tema de deuda hace un par de días se conoció cómo fue el comportamiento de la deuda externa para el mes de junio y se presentó un aumento de más en punto del PIB cómo está viendo que esta deuda sigue aumentando la deuda pública es la que hay que mirar bueno a los que nos interesa esencialmente la deuda pública la deuda está mirando pública y privada nos interesa esencialmente mirar la deuda pública y lo que podemos decir es que en el 2023 los compromisos de pago de deuda tanto interna como externa pública se cumplieron los compromisos de cómo financiar la deuda que quiere decir ese proceso que se hace racionalmente de rollover también se cumplió en el 2023 pagamos 76 billones de pesos de deuda y en rollover hicimos solo 34 y la evidencia de que tenemos buena imagen o que el país tiene buena imagen en el mercado es que todos los títulos que salieron todas las cortes de test que salieron todas se vendieron y con mejor tasa que la que esperábamos es decir que ha venido bajando las tasas que se certifica que Colombia tiene credibilidad y entonces podemos obtener recursos a más largo plazo podemos en ese sentido extender el perfil de la deuda y no concentrarnos en pocos años ¿qué es lo que pasa? que recibimos un país con un endeudamiento que subió al 60% que pasó al 60% y que tenía vencimientos concentrados entre 23 24 y 25 y eso es lo que endureció el tema de la regla fiscal simplemente que teníamos unos vencimientos un perfil de la deuda muy concentrado hoy lo que estamos haciendo es que los compromisos del 23 ya se cumplieron el 24 vamos a pagar 95 el 25 vamos a pagar algo similar probablemente el 25 lleguemos a los 100 y poco a poco el perfil de la deuda se va extendiendo en el tiempo de tal manera que no concentramos eso en pocos años y no le dejamos un problema al gobierno siguiente Ministro yo le preguntaba por el presupuesto 2024 pero también pensando mucho más en el largo plazo por las reformas que le conté hace un momento la viabilidad financiera de las reformas ustedes la tienen bien calculada se ha criticado mucho el tema de que la reforma pensional puede generar una necesidad más urgente en los próximos años no justo ahora pero tal vez en los 10 15 años de un mayor aporte del presupuesto para pagar algunas pensiones la reforma laboral el banco de la república saca un estudio que dice que se pueden perder cerca de medio millón de empleos en el largo plazo como están calculando esas fuerzas es difícil prever esos gastos de largo plazo usted que opina es difícil preverlos pero hay que ser racional con los cálculos de costo fiscal la reforma pensional tiene hoy dos problemas el primero es que la reforma lo que hoy llamamos colpensiones va a cumplir 56 años eso era el seguro social seguro social pensiones la ley 100 se aprobó cuando el seguro social tenía 28 años y fue modificada la ley 100 modificó el sistema creando los fondos de capitalización hoy los fondos de capitalización tienen 28 años es decir estamos haciendo un ciclo a los 28 años hubo una reforma 28 años después estamos planteando una reforma que nos está diciendo que cuando se aprobó la ley 100 hubo un desplazamiento masivo de personas del seguro social hacia los fondos de capitalización hoy tenemos el fenómeno inverso y es un fenómeno inverso que viene ya desde hace 10 años casi desde 2010 uno podría decir que ese fenómeno se hizo evidente ese fenómeno inverso es que la gente se está viniendo de los fondos de capitalización a colpensiones y que la presión por pensionarse por pensiones es la que es grande la gente se trata y no necesita colpensiones de una fuerza de ventas como necesitaron los fondos para llevarse la gente del seguro social para allá hoy simplemente es corre ve y dile ni siquiera la doble asesoría la gente pide la doble asesoría porque le toca pero si no la tuviera que hacer se iría más rápido el punto es que si no hacemos nada la gente termina vendiéndose toda para colpensiones entonces el primer problema que tiene la reforma es que tenemos que estabilizar un proceso que ya viene y que ese proceso significa que hoy hacemos una reforma pero que el país tiene que entender que dentro de un plazo de 20 25 o 28 años tendría que hacer otra reforma las reformas no son permanentes no son no son per se entonces lo que tenemos que mirar es y el segundo problema está ahí es cuál es el costo fiscal el costo que se puede estimar la reforma no incluye regímenes especiales ni sectores la reforma para todo el conjunto privado de 25 millones de personas y lo que se estima es que si logramos hacer esta reforma el costo de lo que el estado pone se reduce de se reduce tendencialmente hasta el 2070 pero significa que en algún momento hay que hacer otra reforma porque el beneficio de la reforma se va diluyendo en el tiempo y entonces el costo en los últimos años es alto allá en ese momento hay que hacer otra reforma pero ministro la gente se pasa y a los que ya estamos pensando en la pensión se pasa porque hay incentivos para pasarse a uno le pagan más si están colpensiones a uno le pagan menos si están en un fondo privado no sería mejor buscar la forma de equilibrar esos dos sistemas para que no compitan porque obviamente si a mí me dicen es que la pensión suya va a ser de 10 millones por decir cualquier cosa y en colpensiones va a ser de 15 pues yo me voy a pagar donde me pagan más independientemente de que eso le cueste más al Estado o no no era mejor equilibrar esas cargas y que el sistema no compite por eso es que el propósito de la reforma es eliminar el arbitramiento y la competencia el propósito de la reforma es volver los dos sistemas complementarios entonces la principal discusión de la reforma es cuál es el umbral porque el umbral tiene dos significados primero el significado de bueno cómo nos organizamos en materia de recursos porque significa que si el umbral el punto de partida es el régimen de prima media cual pensiones hasta ahí todo el mundo va a cotizar el que tenga ingresos superiores va a los fondos de capitalización esa es la discusión del umbral es el primer impacto entonces usted a dónde va a cotizar si tiene 10 salarios de ingreso o 15 salarios mínimos de ingreso cotiza sobre los primeros con pensiones y de ahí para arriba en los fondos de capitalización va construyendo los dos los dos procesos y la segunda es que simultáneamente eso significa que acota cuál es el máximo cuál es el tope máximo de pensión que puede pagar el Estado entonces usted elimina los subsidios a las pensiones altas y ese es el objetivo de poner los dos en complementariedad eso no significa acabar uno o el otro simplemente significa que lo que es de base que es donde está la mayoría de los colombianos tengan unas condiciones garantizadas de pensión entre uno y el umbral que se determine ¿para usted es una idea movible que el umbral sea en tres salarios mínimos o no? nosotros propusimos un umbral de cuatro salarios y cuando erradicamos la reforma lo que dijimos fue vamos a ser más incluyentes y la bajamos a tres tenemos hoy dos puntos de vista extremos a los lados uno que dice que obligatoriamente tendría que ser de un salario eso significa que solamente funciona el fondo de garantía de pensión mínima y el otro al otro extremo que dice que se archive la reforma porque se están eliminando los subsidios a las pensiones altas entonces tenemos las dos versiones creemos que tres salarios mínimos es el umbral de la EPA el Asofondos y algunos expertos más han hablado de algunos inconvenientes que puede tener la reforma por ejemplo un impacto fiscal de muy largo plazo y lo segundo la secar a los fondos de pensiones que son los principales compradores de acciones son los principales tenedores de deuda pública sin embargo usted ha dicho en algunos escenarios me acuerdo que Colpensiones tendría un fondo que actuaría dentro del mercado financiero para digamos compensar esas fuerzas que se van a perder sin embargo también es una realidad que hay cuatro fondos de pensiones pero Colpensiones tendría la mayor parte de participación de los recursos que se van a recaudar ¿Colpensiones podría cumplir el papel de financiador del gobierno y del mercado comprando acciones comprando de deuda pública y mantener esa liquidez que tenemos hoy de mercado financiero? El principal comprador o uno de los compradores de bonos del tesoro o de los TES son los fondos de pensiones el segundo comprador principal es la banca comercial en distintas versiones eso está más o menos equiparado en algún momento del país los fondos llegaron a tener el tope del portafolio permitido en TES que era el 50% hoy están alrededor del 35% la dificultad que se tiene ahora es que lo que se recauda anualmente en cotizaciones que es aproximadamente 3% del PIB entre fondos y colpensiones casi que hoy se está utilizando en pagar pensiones y eso lo puede uno examinar también en los fondos los fondos no tienen muchos pensionados pero recaudaron el año pasado 25 billones de pesos en cotizaciones pagaron o dedicaron recursos para pagar pensiones de 6 billones 2 en retiro programado y 4 que trasladaron a los seguros para renta vitalicia se vinieron de los fondos a colpensiones tantos colombianos que trajeron 11 billones de pesos entonces si yo le sumo 6 más 11 ya para 17 y hay colombianos que se retiraron y no cumplieron el requisito del tiempo cotizado y pidieron la devolución de saldos eso es un poco más de 2 billones entonces cuando empiezan a hacer las cuentas dice oiga pero es que los fondos ya están ya están utilizando toda la plata que recauden porque a eso tengo que sumarle los costos de administración y los seguros 4.5 a los 16 se van en costos de administración y seguros si le sumo la gente que se vino de los fondos o colpensiones más lo que destinaron en la práctica están utilizando 24 billones de pesos y recaudan 25 ya no les queda sino un billón para acumular el resto son rendimientos ese es el verdadero problema que tiene hoy el sistema pensional que ya llegó a la madurez ya difícilmente crece por cotizaciones salvo que creemos condiciones y eso es lo que busca la reforma para que los colombianos entiendan que es absolutamente necesario cotizar porque eso lo está cotizando el 40% de los afiliados hay que formalizar más gente hay que formalizar hay que darle condiciones para que para que para que mucho más colombianos cotizan y entiendan que la tercera edad tiene que ser prevista desde ahora de acuerdo pero me faltó un pedazo de la respuesta secarle ese portafolio a los fondos de pensiones como se va a equilibrar esa falta de plata con pensiones va a tener la capacidad de hacerlo a pesar de que es un solo actor y hoy tenemos cuatro si pero los cuatro cada uno se mueve en el mercado con distintas condiciones una cosa son las políticas de que pongo nombres de un de un fondo en particular frente a otro sabe que ustedes saben que hay competencia en Colombia que esto en la práctica se concentra en dos así hay en cuatro los dos son muy pequeños y ambos se mueven en la misma circunstancia todos compran test todos ponen en acciones todos llevan al mercado internacional compran bonos del tesoro de otros países eso es lo que tiene lo que se propone con la reforma es que colpensiones también tenga un fondo hoy no tiene ¿por qué no tiene? porque colpensiones lo que hoy recauden cotizaciones todos se van a pagar pensionados para que pueda establecerse un fondo quiere decir que tiene que tener unos recursos adicionales a los de simplemente pagar pensiones al tenerlo que es el objetivo de la reforma esa plata debe permitir acumular crear el fondo y ese fondo la idea principal es que tenga gobernabilidad tenga unas reglas de juego claras y no sea administrado como la caja menor de nadie sino simplemente que efectivamente vaya al mercado de bonos vaya al mercado de acciones vaya al mercado de fondos de capital privado y se alimente con cotizaciones y posteriormente con rendimientos un punto final sobre eso la la reforma según lo que han dicho algunos expertos tiene un problema de largo plazo porque hoy la gente tiene menos hijos de mi círculo de amigos yo soy el único que tiene hijos con eso le digo todo eso genera un problema de largo plazo porque hay menos gente contribuyente ¿por qué insistir en ese modelo si podemos hacer un modelo en el que yo invierto por lo que yo me voy a pensionar después? por eso la propuesta es de complementaridad de los dos Colombia tiene el tema demográfico que está claramente identificado y estamos terminando la curva demográfica de la gran apuesta que se tuvo con los años 80 90 hoy efectivamente los jóvenes tienen menos hijos la tasa de natalidad reducido entonces mirenlo más o menos en términos de una corte una corte en los años 60 65 70 que son los que están llegando hoy a pensionarse era de 700 mil nacimientos al año y el país tiene una población de menos de 30 millones hoy con una población de 52 millones los nacimientos están llegando solo a 600 mil ahí es donde está efectivamente visto el tema de los cambios demográficos eso significa que el país está envejeciendo y como todos los países que envejecen tenemos que buscar alternativas para que la actividad económica se distribuya entre todos los entre todas las cortes es decir que tenemos que mirar en qué momento los jóvenes entran al mercado y cómo deberían entrar en mayores condiciones de capacitación en qué momento toman decisiones de maternidad las mujeres que es una decisión que debería ser conjunta obviamente con el hombre y eso significa que si usted va mirando las tendencias los jóvenes están entrando un poco más tarde al mercado de trabajo prefieren capacitarse las mujeres están difiriendo la edad de la maternidad entonces ya no si bien todavía hay embarazos precoces lo que usted encuentra es que paulatinamente las mujeres van teniendo sus hijos después de los 20 años algunas llegan a los 30 es decir ya hay otro tipo de comportamiento racional en Colombia y al final tenemos una población de tercera edad cada vez más cada vez más grande a la que tenemos que preguntarle finalmente si la tenemos que sacar tan temprano en el mercado de trabajo y qué condiciones les damos para tener mejor calidad de vida y ahí en ese sentido entonces viene esa discusión de quién va a pagar las pensiones ese es el tema en donde la propuesta de la reforma es crear esta complementaridad que el estado garantice lo mínimo y el resto lo del mercado lo de los fondos de capitalización por eso cuando usted le dicen hacemos una reforma donde el umbral para el régimen de prima media es tanto lo que estamos diciendo es ese umbral es el que va a responder el estado sobre ese umbral por debajo por encima del umbral responde el mercado Ministro último tema hay alguna hay alguna algún plan ya ya sea en ejecución o que estén ustedes preparando para hacer alguna especie de choque contracíclico fuerte le recuerdo varios ministros que me acuerde yo Cárdenas desde aquí lanzaban planes grandes de reactivación de créditos de redescuento de subsidios de un montón de cosas más yo veo llamados desde varios sectores a que pase algo en el gobierno del presidente Petro están pensando en algo grande yo he visto algunas cosas muy puntuales un billón para vivienda créditos de redescuento de finagro banco holdex pero me hace falta como el gran plan completo lo están planeando si la reactivación económica evidentemente va hacia esos sectores que tienen impacto de corto plazo y el sector que tradicionalmente es que ha demostrado aquí y en todas partes en cualquier país es que el impacto de corto plazo es la construcción que la construcción es capaz de generar 200 mil 300 mil puestos de trabajo rápidamente así mismo como los crea desaparece eso es algo que va fluctuando entonces un buen indicador de la economía es que tanto se reactiva la construcción porque tiene efecto multiplicador sobre el resto nosotros tenemos la puesta de obras civiles la puesta de construcción de vivienda y la puesta de otro tipo de infraestructura que son colegios sedes universitarias sedes hospitalarias centros de salud todo está ligado a las mismas reformas que están planteadas que contribuyen a fortalecer este tipo de actividad en el corto plazo estamos mirando un problema serio y es que la mayor dificultad que hoy se está teniendo es el cierre financiero porque las obras uno puede decir ahí están INVIA nos puede decir estas son las obras que vamos a construir están identificadas tienen factibilidad algunas tienen los diseños es simplemente sacarlas a licitación y adjudicarlas y construya los constructores repito son los privados entonces el Estado entrega las obras las saca a licitación adjudica privado construya el cierre financiero es el que está limitando el proceso le hemos pedido por eso la solicitó a los bancos comerciales ustedes tienen que ayudar a bajar tasas porque si no no hay cierre financiero y la recuperación económica depende de eso nosotros como sector público estamos examinando realmente para qué sirve una figura que ya lleva varios años que se llama Grupo Bicentenario en donde están las bancas de desarrollo que hoy eso que se ha hecho hasta ahora es solamente un esqueleto de algo que podría ser interesante bueno nosotros creemos que eso algo que podría ser interesante es la hora de ponerlo en marcha y se ponerlo en marcha es cómo hacemos para que los bancos del Grupo Bicentenario tengan sinergias entre sí no compitan sino sinergias entre sí y podamos con ellos sacar adelante tres estrategias primera que apalanquen el crédito a la economía popular segundo que financien obras de construcción de infraestructura y tercero que sean el soporte para la transición energética en términos de cómo financiar programas de dotación de energía solar y eólica no simplemente tener plantas de energía solar sino cómo hacemos para empezar a sustituir los subsidios que hoy se dan por ejemplo en la costa en los estratos bajos para consumo de energía para que esas casas y esos barrios empiecen a dotarse de paneles solares y entonces tengan menor dependencia de la necesidad de energía eléctrica que venga de la red si se dota de paneles solares las vamos a y reducimos la necesidad del subsidio transformamos el subsidio eso es lo que le estamos diciendo al Bicentenario venga comencemos a desarrollar este proceso Ministro perdón que lo interrumpa pero es que el grupo todavía está en constitución ni siquiera tiene presidente de hecho se abre una banca una banca una banca de inversión no un head of hundred para contratarlo pero el plan que se pide de parte de varios sectores económicos es un plan de acción inmediata y el grupo todavía está en consolidación si pero cada uno de los cinco bancos que hay ahí tiene recursos lo que le estamos pidiendo ahorita es el arranque es venga ponemos las sinergias identificamos las prioridades y tenemos plazo hasta el 15 de noviembre para hacer las modificaciones necesarias en poner en marcha el grupo y la estrategia está planteada vamos hacia esos tres sectores ese es nuestro objetivo ministro una última pregunta muy cortica es sobre el tema de tarifas de peajes para el próximo año pues teniendo en cuenta que este año también se debe congelar entonces ¿cómo está viendo para el próximo año aumentarían? ¿cómo lo está viendo? obviamente nosotros tenemos que reactivar el tema peajes el ministerio de transporte está examinando la situación y teniendo conversaciones con los con los gremios por el impacto que puede generar no queremos disparar la inflación pero tampoco queremos enviar el mensaje de que los peajes son inamóviles ministro gracias gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista gracias a ustedes es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista especial de Valor Américo gracias a ustedes Gracias.